La pasada primavera salió una noticia en los periódicos. Diez mil niños y niñas llegadas a Europa huyendo de Siria y los países de alrededor habrían desaparecido según la Europol. Esta noticia tan terrible fue el punto de partida para que junto a dos compañeros decidiéramos presentarnos a la convocatoria de proyectos de Visualizar 17, que en su décimo aniversario giraba en torno la visualización de datos y las migraciones. Queríamos poner nuestro granito de arena para visibilizar las migraciones provocadas por la guerra de Siria. Una guerra de la que casi no sabíamos nada, pero que sentíamos muy cercana porque estaba sucediendo en nuestro mar Mediterráneo. Presentamos el proyecto, nos lo aceptaron y ya aquí en Madrid configuramos un equipo de nueve personas con distintos perfiles profesionales y durante quince días muy intensos construimos la historia de Zainab, una niña siria de once años, un personaje ficticio, pero basado en hechos reales. Con la ayuda del equipo de mentores de Visualizar y de Porcausa, una fundación que une periodismo y migraciones y que estuvo colaborando también en este Visualizar, enfocamos el mensaje que queríamos comunicar. Cuando estas personas consiguen llegar a Grecia y se registran para solicitar su derecho al asilo, entran en un cuello de botella burocrático que las retiene en campos militares gestionados por el gobierno griego, esperando a que resuelvan su expediente. Miles de personas encerradas en un no lugar durante un tiempo indefinido por querer hacer las cosas bien, por no querer caer en manos de las mafias traficantes de personas. ¿Cómo podíamos traducir esta realidad tan cruel a lo que puede percibir Zainab, nuestra protagonista, una niña de once años? Pues a través de un cómic, un lenguaje que conecta directamente con la infancia y que tiene ese poder que tienen las imágenes cuando cuentan una historia. ¿Y cómo visualizar una migración, un viaje, combinando este doble lenguaje, el del cómic y el de los datos? Pues con un desplegable que va avanzando capítulo a capítulo, como si se tratara de un mapa que va recorriendo con los dedos. Por un lado el cómic y por el otro lado los datos. Construimos una web, historiadezainab.org, donde está todo este contenido volcado. El cómic, el mapa del trayecto y los datos que ponen en contexto esta migración. Como por ejemplo, once millones de personas han tenido que dejar su hogar en Siria desde que empezó la guerra en 2011. Un millón de personas han conseguido llegar a Grecia desde 2014. Entre ellas, cuatro de cada diez son menores de edad. Más de 20.000 personas han solicitado el derecho al asilo en ese país y el 85% de las solicitudes están sin resolver. En vez de tratar a las personas como números, con este proyecto hemos querido tratar a los números como personas. Y a partir de ahora, ¿y a partir de ahora qué? Pues como todo lo que se produce en Media Lab, este proyecto es del común. Es de todas las personas, familias, escuelas, entidades, que queráis reflexionar sobre las migraciones con un material hecho con mucho rigor y sobre todo con muchísimo cariño. Os queremos pedir que nos ayudéis a difundirlo para que se lea, para que se utilice y ya para acabar historia de Zainab nos pide que no olvidemos que hay miles de personas huyendo del horror a las que la Unión Europea cierra las fronteras y condena a un limbo burocrático. Tienen derecho a una vida digna. Muchísimas gracias.